Si fuéramos campeones del mundo de algo, aplaudimos a nuestras entrevistadas. ¡Bienvenidas a PPT! ¡Un lujo! Señoras, gracias porque nos van a mejorar la tarde con toda certeza. Pero antes, ¿se animan a que las presentemos? Por supuesto. Las presentamos con esta animación. Eda fundó el Café Concert junto con Gazaya y Perciabale y se sentó a la mesa de los Campanelli. Nelly se codió con Tato y con Olmedo y supo tener más problemas que los Pérez García. Hoy, de la mano de José María Muscarí, Eda Díaz y Nelly Prince vuelven al centro de la escena. ¡Qué lindo! Bien, con una obra que tiene un título que a todos nos dejó temblando. ¿Sí? Póstumo. A nosotros al principio también, pero solamente al comienzo. Yo se lo dije, pero vos, nene, no nos querés. Primero nos tratá de Coria, ahora nos tratá de póstumo. Claro, Escoria fue una obra anterior de José María Muscarí con una serie de actores que no estaban pasando por su mejor momento, que habían sido algunas veces muy famosos. ¿Y este póstumo, por qué se llama la obra así? Sí, póstumo, sí. Y porque tiene que ver con la vida y la muerte, que es lo que se trata, pero no es una cosa necrófila. Al contrario, es divertido, es un canto a la vida, la profesión. Luego el elenco estarán también, Hilda Bernal, Gogó Rojo, Erika Ballner, Luis Albinoni, Ricardo Auleo, Max Berliner, Tito Mendoza y Pablo Rinaldo. Más o menos ahí. Pablo Rinaldo, sí, 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 sí. No, 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 nombre, el resto del bien con Eli, porque está claro que ustedes van a estar con él. Bueno, yo te voy a dar de me nombrar a Sofía. ¡Epist woke! ¡Epist woke! Ahí está. La pregunta, ¿hacen de ustedes mismas o hacen personajes? Un poco hacemos de nosotros, porque nos ha preguntado qué pensábamos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, ¿no es cierto? Y sobre la profesión. ¿Y qué le respondimos? Se va a ver en la obra. Porque digo que mi personaje es el más filosófico y el de ella es un poco la dueña. Textual es para hablar de Bukhari, la madama. Hay interna en esa bufla. Yo soy una loca bárbara, no tiene nada que ver conmigo. Nada. Se nota, se nota. Hablaban de Bukhari, ¿no? Las cosas que es grande, Bukhari. Que uno cuando habla de Bukhari se imagina un director como súper excéntrico, nuevo, talentoso. Digo, ¿qué les pasa a ustedes que vienen de una época de directores por ahí distintos? Cuando lo he admirado toda la vida, lo he seguido muchísimo y sé que él tenía también muchas ganas de trabajar conmigo. Para mí cubre todas las expectativas que yo tenía. Es una persona muy seria que sabe lo que quiere, que se hace respetar y amar. Es decir, lo máximo que puede tener un director, ¿no? Que lo respetes y que lo ames porque sabe lo que quiere y sabe cómo transmitirlo. Sol Rosales, nuestra colaboradora, nuestra columnista de redes sociales, ¿tiene para decir? Claro que sí. Hay muchos saludos para nuestras invitadas. En este caso hay una pregunta para Eda Díaz que se refiere a que a los ocho años escribía sus propios textos de humor reformando el horóscopo de la revista Vosotras. ¿Es así? Esto debo haber sido yo que lo escribí. Pero es verdad. ¿Y qué acordás? Tenía un público que era mi hermana, sí. Y entonces le decía, bueno, ustedes, las hijas de Venus, sufrirán. Y por supuesto que no decía lo que estaba escrito, sino que inventaba. Y bueno, como mi hermana me festejaba mucho, mi hermana es artista plástica, estoy rodeada de artistas plásticos. Como me festejaba mucho, yo inventaba cada vez más, ¿viste? Con el público aplaude las cosas. Sí, hay que seguir, hay que seguir. Y es una vieja costumbre esa de no dejar hablar a nadie, ¿no? Mentira. Sigue en la cisterna. Yo cuando me dijeron, podemos invitar a Nelly, digo, están locos, no les basta conmigo. No voy a hablar hasta por los codos. De los galanes con que trabajó, pensaba en Osvaldo Miranda, por ejemplo. Ah, qué caballo. Por ejemplo. Haciendo boing boing. Ernesto Bianco. Con Ernesto Bianco y Osvaldo Miranda. He trabajado con gente maravillosa. Y en este momento estoy con un elenco que no lo puedo creer. Hay una unión, una unión de verdad. Ah, aquello que dicen, ay, somos una gran familia. Una gran familia que se lleva los palos, generalmente. Sí, con el ego de por medio, ¿no? No, no, con nosotros no. Lo que hay es un respeto, un cariño, una comprensión, un apoyo de uno al otro. Es como que es un milagro, realmente, que nos hayan reunido a gentes todos muy jovencitos. Somos adolescentes todos. En realidad, parecemos más grandes, pero somos muy jóvenes. No, habla por vos, mamá. ¿Hay beso adolescente ahí? No. Osvaldo Miranda seguramente le besaron alguna vez. Por supuesto. ¿Digo, en la obra hay beso adolescente? No, no, no. Chicas, les agradecemos muchísimo por haber venido, nos mejoraron el programa, sin duda. Así que tengan muchísima suerte en póstumos. Póstumos. Como dijo Nelly, quisiera. ¿A partir de cuándo es póstumos? ¿Sabes qué dijo Nelly? Que no solo no nos vamos a morir. Eso me quedó grabado, sino que además vamos a trabajar más todavía. Nos alegramos mucho. Yo soy muy visionaria, ¿eh? No soy brujo. Bueno, ahora te voy a preguntar por mi futuro. ¿En dónde? ¿En dónde es la obra? Ah, en el Teatro Regio, en Córdoba, al 6.000. Bueno, a partir de este día. Un bellísimo teatro. 14 de febrero, el Día de los Enamorados, no se pueden olvidar. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por estar en TPT.